En un día sábado, pero ustedes ahí trabajando para llevar lo que mejor se pueda a la gente, esperando siempre en sus hogares algunas noticias de lo que va a acontecer. Hoy nos toca un poquito el tema de la campaña. Uno de los ejes prioritarios que tenemos dentro de Defensa Civil y del municipio de todo es la parte social, la parte alimenticia sobre todo, que es lo que más nos ha preocupado en este periodo de cuarentena porque realmente sabemos que la gente al no poder salir de sus hogares no puede llevar el sustento diario y ahí es donde queremos focalizar para llevar la tranquilidad sobre todos los hogares en un punto por demás árgido si se quiere. Y bueno, creemos que estamos llevándolo a cabo bastante bien por el tema de esta gran red solidaria que tenemos armada, más allá del trabajo diario que Fabiana tiene en sus jornadas habituales, se ha sumado un montón de gente que nos colabora de alguna manera con las necesidades que tienen algunas familias que no estaban dentro de los listados iniciales del municipio y que se han ido sumando, gracias al aporte de un montón de actores externos que hacen lo social, gente particulares, iglesias, asociaciones civiles que nos van aportando nombres de familias que están en realidades difíciles y a los cuales le hemos llevado con la mayor cantidad y rapidez posible. Obviamente hay una logística en todo esto, hay una no solamente en el reparto del bolsón, sino en la compra de los insumos para el bolsón. No está toda la mercadería disponible y queremos llegar con un bolsón completo. Por ahí yo le voy a dejar a Fabián un poquito más que les cuente qué tiene el bolsón, pero es amplio, o sea, de carne, pollo, verdura y demás elementos que realmente hacen a la dieta balanceada de una familia, ¿no? Entonces, para llevar todo junto, obviamente que tenemos que aunar muchos criterios y muchos lugares distintos en los cuales nos tenemos que proveer de insumos. Una vez que llegue ese insumo, tenemos que tener gente para armarlos, para llevarlos adelante y después, obviamente, el reparto que es, si se quiere, lo más organizado y rápido porque tenemos el Cuerpo de Bomberos Voluntarios activo para eso y al pie del cañón en cada momento que lo vayamos necesitando. ¿Querés contar un poquito, Fabi, lo que incluye bien el bolsón para que lleve la tranquilidad también a los hogares? Sí, bueno, un poco que Gabriel recién lo estaba comentando, tratamos de que tengan toda la mercadería necesaria que tengan los mejores nutrientes porque sabemos que el destino es para familias, que hay niños y que también hay adultos mayores. Por lo tanto, van a variar algunos, todos tienen algún tipo de carne, o de cerdo, o vacuno, o de pollo, tiene verduras básicas, las papas, cebollas, zanahorias, y también está la mercadería no preciera, como es la leche, arroz, fideos y demás. Nosotros hasta el momento hemos entregado 437 bolsones. Quiero comentarles que esos bolsones han sido dirigidos, también están incluidos los alumnos que tienen el servicio de PICOR, que ese PICOR, ese bolsón, fue mucho más reforzado, le pusimos todos estos materiales, toda esta mercadería, que en un bolsón común de PICOR no lo tiene, que también cubrimos a niños de la guardería municipal, que también cubrimos a nuestros adultos mayores, en una lista que nos pasó la señora Lillera Troncoso, y también, bueno, como decía Gabriel recién, gente que tenemos en la base de datos, que generalmente son asistidas por la secretaría, y también nuevas personas que, dada la situación que ya todos sabemos, necesitan hoy de la ayuda. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos? Tenemos una base de datos, intentamos cruzarlos, intentamos de que llegue a cada familia ese bolsón, porque, bueno, en esta angustia la gente, por ahí llega por distintos medios, ¿no? Nos llegan a nuestro teléfono personal, a la línea que está designada para esto, le llega al intendente, a cualquiera de los funcionarios. Bueno, es un trabajo que nos vamos pasando, todos esos pedidos los boicamos en una lista, y, bueno, estamos intentando armar este listado en base a los domicilios, porque por ahí a lo mejor surgen, que a lo mejor en esta cuestión de convocar, la gente a lo mejor se anota en tres o cuatro oportunidades. Entonces esa es la forma que nosotros tenemos de llegar más rápido a todos. Por ahí hay una demora, porque, como decía Gabriel recién, dependemos también de que nos lleguen los insumos. Quiero también aclararles que le hemos incluido productos de limpieza para la higiene personal y para la higiene de la vivienda, que es bueno recordar que uno de los elementos vitales para poder resguardarnos de este virus es la limpieza de nuestras casas y la limpieza, la higiene personal. Que no descuidemos esto, porque esto es muy importante que lo hagamos. Además, por supuesto, de quedarnos en nuestras casas. Por eso estamos haciendo un gran esfuerzo y por ahí voy a nombrar a alguien, me puedo llegar a olvidar, pero yo quiero destacar el compromiso de nuestros bomberos voluntarios, de gente en particular que ha puesto su camioneta, que ni siquiera han querido que le demos el par de paz hoy. También los chicos de Corralón, que también están yendo. Tenemos las chicas del equipo técnico, del equipo interdisciplinario, también ayudándonos en toda la base de datos. Ellas también conocen, tienen mucho contacto con la gente. Bueno... La descomisión de las borromeas. Las borromeas también, por supuesto. Ayúdame, porque hay mucha gente que realmente en estos momentos están brindando cuerpo y alma para poder salir de esta situación tan traumática que nos toca vencer hoy. Lo importante es que nos manejemos por mensajes. Podemos llegar a demorar un poquito, pero quiero que sepan que nosotros estamos a disposición prácticamente en las 24 horas. El centro donde está toda la mercadería es en la guardería municipal. Aprovecho para pedirles a la gente que por favor no vaya a la guardería, porque además no se los vamos a entregar, porque consideramos que el mensaje es este. Que se tiene que quedar en la casa y que nosotros lo vamos a llevar con los medios que recién les conté. Con los bomberos, con gente privada, con la policía que también nos está ayudando, con los chicos nuestros de Corralón. Así que que no vayan a la guardería porque no los vamos a entregar, porque tenemos que respetar esta situación que nos atraviesa hoy, quedarse en la casa. ¿Cuántas familias hay, perdón, más o menos, que están necesitando la ayuda, no? Hoy tenemos inscritas en un padrón 720 familias. Familias. Familias, estamos hablando siempre de familias. O sea, hay un titular que incluye toda la familia. Nadie va a quedar afuera de ese bolsón. Hoy tenemos previsto unas 140 bolsones de entrega. O sea que esto es cuestión de que obviamente que hay un orden, una logística y demás, como les decía recién, que lo importante es la tranquilidad que a todos les va a llegar este primer bolsón y veremos cómo se va suscitando en el futuro. Sí, quería preguntar, ¿se puede recibir segunda vez o siempre es una vez, hasta el momento? Todo va a ser un trabajo, obviamente, desde el área de Fabiana, en el tema de la recepción. Hay casos puntuales que se han dado que por ahí tienen una continuidad laboral en algún punto. Hay alguno de los dos conchos que por algún motivo no está trabajando y el otro sí. Algunos casos no tienen ninguno de los dos trabajo. Obviamente tenemos que analizar caso por caso y la emergencia para llegar lo más urgente posible. Es destacar lo que Fabiana decía recién, esta enorme red que se ha armado de contención, porque siempre por ahí como nos gusta decir, nosotros somos un poquito de las caras visibles, pero es un montón de gente la que está permanentemente. En el bolsón, por ejemplo, va el aceite y la harina, no pueden faltar. Es un elemento donado por las dos empresas, por Ajeday, por Molinos, por ahí. A veces no se gusta decirlo, pero hay que decirlo porque realmente en estas épocas críticas hay un montón de gente que está poniendo, así como la cooperadora de la guardería, la motor de las comunidades, la cooperativa eléctrica, instituciones que están siempre, pero hay más que nunca se suman y se suma un montón de gente privada pidiendo, como decía Fabiana, solicitando, perdón, sus camionetas, sus herramientas, sus vehículos, sus carros, lo que venga y necesario para que esto se haga lo más rápido posible. Pero en todo ese camino de andar y de la rapidez, obviamente que la gente por ahí entra en alguna desesperación porque todavía no les llegó. Así que a través de ustedes les pedimos encarecidamente que a todos los que de alguna forma nos llegó, la información, le va a llegar el bolsón. Pero sí con la tranquilidad necesaria. Y si alguno tiene dudas, no duden en volver a preguntar. No hay ningún problema. Acá hay que perder el miedo a muchas cosas y una es esa. Obviamente que esto que vino nos va a cambiar el paradigma. De esa tiene la virtud y la fortaleza de que viene trabajando institucionalmente desde hace mucho tiempo. Pero esto se ve hoy. Se ve en la rapidez del armado y la contención de un montón de gente predispuesta a colaborar automáticamente sin que se la llamen ni se la convoque aún. Así que eso es muy importante. Y otra cosa para rescatar que ya se arrancó con la campaña donde hoy tenemos 22 puntos. Están todos los super, hay algunas carnicerías, algunas verdulerías, algunas despensas, algunos kioscos. El que si quiera sumar se puede seguir sumando para que cada uno deje su alimento en ese lugar. Le pedimos que encarecidamente a aquel que quiera donar que busque la caja donde vaya porque están en todos lados. Por ahí es cierto, uno entra al supermercado y quiere el que es por alguna manera responsable de estar el menor tiempo posible en la calle que es lo que estamos buscando. Entra al super, busca las cositas que necesita y se vuelve a la casa. En ese apuro se olvida de que está por ahí y llega a la casa y me ha pasado. Uy, pucha, no dejé. Busquémoslo. Es un fin de semana largo, sabemos que la gente va a ir a comprar. Busquemos el lugar, en cada lugar hay un lugar donde donar. Nosotros estamos pasando todas las mañanas, dos horitas a la mañana a recolectar esa mercadería que está llegando. Va llegando de a poco, obviamente, pero está llegando en forma importante. En todos lados se consigue y nos van a permitir seguir armando bolsones, en los cuales le seguiremos incorporando de la forma que Fabiana y su equipo vayan analizando en el listado qué necesitan. Si necesitan algo más de perecedero de lo que no tenemos donado y bueno, y esto es una continuidad que no sabemos hasta dónde va a llegar, obviamente. Pero bueno, le pedimos encarecidamente a todos que busquen la caja que está, aquel que no queremos hacer por ahí puntos estratégicos en otros lugares todavía justamente para que no haya circulación. Queremos, por favor, como anoche lo decía en una nota o en varias notas el intendente después de una ardua tarea en todo el día con las fuerzas policiales y del ejército que llegaron a General Dessert para ver cómo armábamos todo esto de seguridad. Varias veces lo dijo y lo vuelve a decir y lo decimos todos quedate en tu casa tratemos de salir lo menos posible obviamente tenemos una libertad para salir obviamente para buscar lo que necesitamos pero volvamos a casa el lugar es ese disfrutemos la familia de una manera como no sé si lo vamos a tener en otra posibilidad en la vida o sea veamos dentro de lo malo lo positivo que podamos sacar de esto creo que es un paradigma un antes y un después lo que es este transcurso de lo que tenemos y lo que viene seguramente ¿no? De acá decía o pienso que todos debemos ser solidarios no solamente en el momento en hacer la entrega de algún alimento sino también aquel que lo recibe ¿no? de pensar que tiene la suerte de recibir un bolsón pero que hay otras familias que todavía por falta del tiempo de los recursos no se pueden llegar y ser consciente de lo que están recibiendo le pedimos por favor está bien muy buena la pregunta Nelly porque me das pie por ahí a todo aquel que lo pide también por ahí que pide específicamente lo que necesita a veces sabemos que justamente vos estás robándole el lugar de la prontitud a otro entonces en eso tenemos que ser muy solidarios tenemos que ser solidarios a la hora de ver si realmente qué necesitamos cómo lo necesitamos puede haber una familia que está faltando un pañal por ejemplo pero el alimento lo tiene cubierto porque qué sé yo antes de la cuarentena se largó y compró por un mes por decir alguna cosa o sea seamos solidarios solidarios en todos por eso tenemos que aprender a realmente aplicar el sentido de la palabra y sepamos sobre todo que todo el pueblo está haciendo un esfuerzo para el resto del pueblo porque todos estos aportes que han venido de algunas empresas y lo que está haciendo el municipio es aportes que ha hecho toda la comunidad o sea la comunidad y aquellas donaciones que vamos a recibir y que estamos recibiendo de lo que va dejando cada uno es un aporte del pueblo hacia otra parte del pueblo por eso la solidaridad es la palabra más importante en todo esto y la tiene que tener así como el que da así como el que se ofrece para trabajar así como el que ofrece alguna herramienta también el que lo pide el que lo pide tiene que ser tan solidario como el otro en eso le pedimos encarecidamente nosotros no somos quienes en estos momentos críticos de coartarle la llegada de un bolsón a nadie pero le pedimos esa posibilidad que nos den de pensar que hay otro que puede estar necesitando más que uno ¿está funcionando los unos o se descarta o no salir por las calles como se ha hecho en otros lugares? o sea todas las posibilidades las vamos a ir evaluando y están todas abiertas hoy creemos que lo más importante como mensaje es decirle a la comunidad que se quede en la casa bajo ese concepto de quedate en tu casa tratamos de que haya la menos cantidad de gente posible afuera hay mucha gente trabajando que tiene que trabajar recolectores de basura que los tenemos permanentemente chicos totalmente expuestos y que están trabajando haciendo una labor impensada donde están tocando un montón de bolsas que por ahí ellos mismos no saben quién las estuvo tocando sabemos que este virus es de contacto te lleva te lo llevas a la cara y te contagias entonces ellos bomberos la policía seguridad ciudadana no me quiero olvidar de nada de toda esta gente hoy sumarle otra actividad más que es la recolección genera también otro contacto más entonces en esta primera instancia que nosotros con recursos municipales obviamente de toda la comunidad más aquellos que están donando podemos ir llevando los bolsones para satisfacer esta primera necesidad nosotros estamos satisfechos obviamente en algún momento a lo mejor tendremos que cambiar la forma por los recursos también limitados y escasos que uno tiene ¿no es cierto? seguro muy bien gracias de la señora hay alguna novedad que puede haber alguna sospecha está internada en Río Cuarto está internada en Río Cuarto todavía no tenemos el análisis por lo negativo o lo positivo así que bueno estamos a la espera de eso pero bueno acompañando a la familia y acompañando a la familia que es lo más importante en este momento ¿y las fuerzas federales cuándo llegan bien? las fuerzas federales están trabajando sobre eso una combinación para ir trabajando que tengamos todos los días alguna de las fuerzas en general de esas calculo ya que en las próximas horas tendremos un cronograma armado está por ahí su comisario local coordinando el resto de las fuerzas de destacar la labor de la policía local en su cabeza de Luciano porque es quien está coordinando y se está poniendo el hombro encima juntamente con Claudia en seguridad ciudadana todo este trabajo que creemos que va a ser muy importante en los tiempos que se vecina muchas gracias muchas gracias a usted muchas gracias